Corría el año 52 cuando María Teresa Yaca... ...paseó por primera vez su Vespa por Posada de Llanes... ...esta mexicana de nacimiento... ...pero criada entre Valladolid, Madrid y Llanes... ...acababa de estrenar la Vespa que su padre le había comprado... ...como medio de transporte para ir a trabajar de maestra. "...muy fácil, me subió un amigo ahí arriba... ...me puso y dijo, se hace así... ...y subí y dieron, ¿qué? ...y al día siguiente la cogí y fui a dar la vuelta a la plaza... ...así alrededor, a la Vespa... ...y fue cuando salieron la gente a verme... ...vengo, dejo la Vespa, cojo la bicicleta... ...nadie me miró". Ahí María Teresa se dio cuenta de que lo que a la gente... ...le llamaba la atención era su Vespa. Esta llanisca de adopción fue la primera mujer en Asturias... ...que condujo una moto y que además, por comodidad... ...lo hacía vestida con pantalones. "...pues yo lo encontraba muy natural... ...como siempre fui deportista, yo lo encontraba muy natural... ...y porque puse pantalones me criticó todo... ...bueno, porque nadie los traía... ...en el año 52 no traía a las mujeres pantalones... ...para andar en la moto me pareció más conveniente". Sus 40 años impartiendo clases a cientos de niños... ...le ha otorgado el premio a la mujer trabajadora... ...del Consejo de Llanes en 2013... ...y sus casi 30 años a lomos de su Vespa... ...le ha convertido en socia de honor... ...y posteriormente madrina del Club Vespa de Llanes. "...yo loco de alegría con tanto de ser una Vespa... ...en el año 52... ...a ser... ...soy feliz... ...cuando veo tantos Vespistas, tantos Vespas... ...me dan una alegría... ...me hace mucha ilusión... ...me llena de alegría... ...me da, qué sé yo... ...parece que yo me rejuvenezco... ...me vuelvo joven viéndolos a ellos... ...viéndolos a ellos yo... ...encuentro joven... ...y disfruto". A sus 98 años a María Teresa... ...se le cambia la cara cuando habla de su Vespa... ...una moto que aún se mantiene en activo... ...aunque ya no sea ella quien la conduzca. "...no, no me gustaba la Vespa... ...porque me... ...me atraía, era una cosa que... ...me llamaba... ...como siempre me gustaban a mí esas cosas... ...muy lindo... ...y lo voy a tener una vida fácil... ...me rodó todo, 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 todo... ...fácil, sin problemas". María Teresa ha sido siempre fiel a su Vespa... ...y ni las aparatosas caídas... ...le quitaron las ganas de seguir rodando sobre ella. "...veniendo de niembro... ...la carretera no era de... ...era de como de grijo... ...no era de asalto... ...y venían... ...dos burros... ...uno llevaba... ...unos cuévanos... ...muy grandes, muy grandes... ...y ocupaba la carretera... ...y el... ...los dos burros... ...uno tenía cuatro patas... ...y el otro tenía dos... ...el de dos patas dio la vuelta así... ...y entonces... ...la carretera no era muy ancha... ...el burro hizo un movimiento... ...me pegó en la mano y me tiró... ...entonces rompí la clavícula... ...rompí la cabeza... ...rompí la mano... ...rompí la cara... ...en cuanto pude... ...ja, ja, ja... ...a la Vespa". Su pasión por la Vespa... ...le llevó a romper estereotipos... ...y a vivir adelantada a su época.